BDR, Pablo en sí, el yankee en sí, la ley, la UC lirica, sabe todo aquí en Gesterio Music Yo no sé por qué me tiran si ninguno son calles, hablan muchas mierdas pero no son calles Dicen que matan gente pero no son calles, si no eres lo que dices es mejor que te calles Yo no sé por qué me tiran si ninguno son calles, hablan muchas mierdas pero no son calles Dicen que matan gente pero no son calles, si no eres lo que dices es mejor que te calles Si no me hablen de kilos conmigo, hablen de cristales, de las voces más bacanes, los mejores instrumentales Hangueo en la propia donde están todos los normales, donde fácilmente entra y difícilmente sale Donde te quitan la amplita incluyendo los pedales, así que no hablen de cuchillo que aquí sobran los metales Hay cuartos por montones para gastarlos con las yales, así que no amenaces porque no somos iguales Dicen que son calles, ninguno son reales, el que yo vivo en el quiero, somos reales raperos Aquí solo tú piensas, forman cuartos y locueros, los dineros y estilo Si tú quieres problema, dama, tienes que decirlo Pero si no son calles, déjenme tranquilo porque en este coro estamos 24-7 activos Yankee en sí Yo no sé por qué mentiras y ninguno son calles, hablan muchas mierdas pero no son calles Dicen que matan gente pero no son calles, si no eres lo que dices es mejor que te calles Yo no sé por qué mentiras y ninguno son calles, hablan muchas mierdas pero no son calles Dicen que matan gente pero no son calles, si no eres lo que dices es mejor que te calles Tú eres calle, te haces metido en la casa Yankee te aconsejó, Pablo a ti te amenazas Y si también quieres un consejo no salgas ni a la terraza Porque te ando buscando con un rifle de casa Caco y llave, en el hip hop yo soy la clave Y si quieres averiguame, se te data con un cable Tú sabes eso notable, andamos en aver y el plomo Pa' tú el que hable, me mandan con torra a mi hermano por telecafe Oye palomo en embalaje, si quieres mantenerte es mejor que no relajes Después que te tumbo el ojo digo capo y no te abaje Evita un problema, evita que te enraje con un machete Palomón arranque y vete, no agarrate como un fósforo y la cabeza prendete En el rap yo soy uno pero valgo más que siete Ponte chaleco anti-bala porque el día ahora es un cuete Se formó la falacera, muchos dicen que son calle y camellan por la acera Cuidado conmigo porque te doy una pela En peso del funerario pueden encender la vela Yo no sé por qué me tiran si ninguno son calle Hablan muchas mierdas pero no son calle Dicen que matan gente pero no son calle Si no eres lo que dices es mejor que te calles Yo no sé por qué me tiran si ninguno son calle Hablan muchas mierdas pero no son calle Dicen que matan gente pero no son calle Si no eres lo que dices es mejor que te calles Ya tú sabes todo Allí en Wastel, Juan Pablo Aquí estamos todos Chicho BBR En el coro Aquí revolucionando Mite el pauto que lo que Willu El Torre Yankee Yo no sé por qué me tiran si la voz y lirical Y Pablo en sí tu mayor pesadilla Ellos dan homosexual con nosotros Ha 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 Gracias por ver el video.